Estamos con Juan y a un día de cambiar el 600 voleo por un DR 350 600 voleo de XR 600 pero es 600 voleo de TMT y hace más o menos una hora, transpirado hasta las pelotas, imaginate que estamos intentando arrancar esta moto vino Jeremy McCraft, vino un vago de un DR vino, quien más, Trace Pastrana, vinieron todos y no la pueden arrancar vos no puede arrancar ahí vamos o sea arranca pero no, no se sabe como es la cosa esta que se lo ha grabado hay otra vez al punto veo no y esa es la prueba, ese numero es para el se le molesta ahí el trecho el burro, el trecho y y y y y